Muy buenos días. Antes que nada dar las gracias a los medios de comunicación por asistir a esta nueva convocatoria de la delegación de Gédula, donde nos encontramos en Gédula, en concreto en la calle Armendro, para dar por finalizada la obra del Profea. En esta ocasión nos encontramos en esta calle que es totalmente nueva, se ha renovado desde afartado, acerao, abastecimiento, de alcantarillado, red eléctrica y luminaria, y por lo cual queda concluida una obra muy importante para darle solución a los vecinos de esta calle, que lleva bastante tiempo demandando, y por lo cual se ha invertido cerca de 300.000 euros, se ha dado unas 2.000 y poco peonadas, y la verdad que ha quedado totalmente nueva y está bastante bien. Bueno, pues muy buenos días, gracias nuevamente a los medios de comunicación, y bueno, hoy lo ha dicho bien el delegado de Gédula, hoy es un día importante, hoy se abre al uso, se pone al uso y a disposición de los vecinos y vecinas. Esta calle ha sido una obra financiada y ejecutada a través del Profea, que como ya me habéis escuchado en numerosas ocasiones, este es un plan que tiene como objetivo fundamental la creación de empleo, la creación de empleo vinculado a las personas de empleo agrario, y por lo tanto nos permite no solo la mejora palpable y visible de calles como esta, que van a redundar positivamente en el día a día de los vecinos, sin lugar a dudas estoy convencida de que los vecinos y vecinas de esta calle a partir de hoy van a ver cómo tienen acerados más cómodos, más accesibles, como podemos ver, se cumplen con toda la eliminación de las barreras arquitectónicas, la iluminación totalmente nueva, pero desde luego, sobre todo, para mí siempre este programa es importante, como decía, por la generación de empleo, y porque nos permite que muchas de las personas que no tendrían posibilidad de conseguir las peonas a través del campo en esta época, pues permitimos que sigan teniendo una oportunidad y que, por lo tanto, sigan viviendo en zonas rurales como lo puede ser esta. Desde la Diputación Provincial, el agradecimiento siempre a todo el equipo técnico de la Diputación Provincial y también del Ayuntamiento, que trabajan de manera coordinada para que las obras, bueno, pues se les saque el máximo rendimiento posible. Por supuesto, también el agradecimiento y, sobre todo, la felicitación al alcalde, al equipo de Gobierno, porque, bueno, pues en este caso siempre decide que en la financiación destinada a ARCO, en cuanto al Profea, siempre hay una partida importante dirigida a la barriada de Gédula, y en ese sentido se demuestra claramente cómo desde el Gobierno Municipal se apuesta por lo que decía antes, porque, bueno, pues porque quizás las zonas más rurales tengan también las mismas oportunidades y una barriada importantísima para el municipio de ARCO, como es Gédula, siga mejorando en sus infraestructuras. Y, por lo tanto, concluyo, bueno, pues como siempre, desde la Diputación Provincial, vamos a seguir apostando por que este programa continúe, es un programa que tiene muchísimos beneficios y que, desde luego, sigue necesitando de mayor financiación. Así es que desde aquí aprovecho para que el resto de las administraciones pues sigan apostando año tras año por incrementar el porcentaje de financiación y que, por lo tanto, sigamos permitiendo la generación de empleo y la mejora de las infraestructuras en los pueblos. Muchas gracias. Bueno, es increíble los beneficios que deparan las obras Profea en los municipios de Andalucía. Es una buena idea la creación de este programa Profea, allá por los años de gobierno del Partido Socialista allí en Madrid, en aquellas épocas tan importantes e interesantes de los años 80. Es una estrategia que da muchísimos beneficios porque mejora muchísimas infraestructuras, muchísimas calles de muchísimos municipios y da trabajo a personas que realmente lo necesitan. Fíjense qué combinación de beneficios que hacen de un conjunto, de un programa como es el Profea, uno de los mayores logros políticos de la historia democrática en España. Y, en concreto, hablamos de los beneficios que nos producen. Hablamos de gédula. Ya estamos acabando, hemos acabado con una buena perspectiva las obras en la calle Los Almendros, pero es que también años atrás hemos realizado las obras en San José Obrero, en la calle San José Obrero, primera y segunda fase, la calle San Francisco, la avenida Santo Tomás de Aquino, y ahora culminamos con esta calle, Los Almendros. Fíjense cómo ha cambiado gédula, cómo está cambiando gédula, gracias al programa Profea. Para el año que viene en gédula, pues tenemos la continuación del programa Profea con la ampliación de las instalaciones deportivas en la parcela de la piscina municipal, donde vamos a tener unos habitáculos, una edificación, unos edificios donde podamos tener oficinas y salones amplios, donde ampliar las actividades deportivas en la localidad de Gédula y, por lo tanto, es una programación que tenemos predispuesta para el año que viene. Y en Arco de la Frontera también tenemos que hablar del Profea. Tenemos que hablar del Profea porque tengo que decir, y mira que no suelo contestar a la oposición, pero es que ya muchas veces la paciencia tiene un límite y ya hay que contestar, hay que contestar porque si no se contesta el que calla otorga y yo no voy a otorgar, porque no me voy a callar. Y me refiero a las declaraciones que hizo en el día de ayer, una vez más, el grupo político de Aipro, criticando la continuación de la calle de las obras del paseo. ¿Saben ustedes la que formó este grupo político al principio de las obras, cuando quitamos los narajos por necesidad, porque íbamos a causar un perjuicio extraordinario a los empresarios de la zona, etcétera, etcétera? Bien, lo que es cierto y lo que es verdad es que aquella obra también se está culminando y de una manera increíblemente, técnicamente, se va a culminar de la mejor manera posible. Va a quedar preciosa, está quedando preciosa. Yo lo único que quiero hacer es felicitar a los técnicos del Profea, a los encargados, a los operarios, por la gran labor que realizan en estas obras, por la gran profesionalidad que demuestran, por mejorar nuestras infraestructuras, en definitiva, por mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Cédula y de Arco de la Frontera. Mientras otros se dedican a criticar, otros nos dedicamos a construir, a colaborar, a participar para que todos tengamos una mejor calidad de vida. Las obras del paseo van a continuar el año que viene, por supuesto que van a continuar el año que viene, pero lo vamos a hacer ya con una planificación predispuesta para intentar causar los menos perjuicios posibles. Ya está todo perfectamente planificado para acortar una vez más, para acortar una vez más el plazo de ejecución de las obras. No van a ser unas obras tan complicadas como las de ahora y, por lo tanto, va a haber menos complicaciones a la hora de desarrollarlas. Esperemos que con todo lo que estamos diciendo vayan a ser mucho menor el plazo del que lo hemos realizado en este año. Ahora mismo, la obra del Profea en la calle, en el paseo, pues van a culminar seguramente a mediados del mes de septiembre y mira que vamos adelantados porque tenían que haber finalizado durante el mes de noviembre, pero hemos tenido en cuenta todas las consecuencias que ello conlleva y gracias a la profesionalidad de todos los que están interviniendo en la realización y ejecución de esta obra se van a adelantar los plazos para que a mediados de septiembre se pueda abrir. Y vamos a continuar a partir de diciembre o a partir de enero hacia la calle María Josefa Moreno Segura para dejar la calle totalmente terminada. De nada sirve dejar una calle a la mitad para que no brille, para que no la disfrutemos. Y además que es estrictamente necesario porque la conducción de la red de abastecimiento, alcantarillado, que se necesita iluminación, nueva pavimentación, no vamos a dejar causando un perjuicio a la mitad de la calle arreglando la otra mitad solamente. Eso lo tiene que entender el grupo municipal de Aipro y lo tiene que entender todo el mundo que cuando termine la fase completa de ejecución de esta obra profea en Arco de la Frontera va a quedar una zona en arco para el disfrute y el ocio y para la tranquilidad y seguridad de todos los vecinos colindantes de la zona. Porque ya saben ustedes cómo estaba la calle, cómo está la calle y cómo va a estar a partir de ahora. O no recuerdan ustedes las ondulaciones existentes en toda la avenida. O no recuerdan ustedes la cantidad de problemas, de averías de agua, de faltas de presión, de falta de iluminación que tenía la calle. ¿Y vamos a continuar como estábamos? ¿O somos valientes y las arreglamos? Pues eso hemos decidido, arreglarlas en beneficio de todos. Y además, también tengo que decir que el año que viene vamos a continuar con las obras profeas en la zona de los aledaños de la futura piscina cubierta. Pensando en el comienzo de las obras para el año que viene ya de una manera definitiva de la piscina cubierta, vamos a empezar a arreglar también con el profeas los aledaños de la piscina. En el aparcamiento fundamentalmente del Polo Deportivo Municipal, del Estadio Antonio Gallardes. De tal manera que culminemos una zona deportiva muy importante en nuestra localidad. Va a ser una zona deportiva donde va a estar concentrada las más importantes instalaciones deportivas de nuestro municipio. Cuando esté terminada la piscina cubierta y digo ya que empezaremos el año que viene a principios del año que viene para dejarla ya terminada de una manera definitiva con estas obras profeas que también vamos a añadirle vamos a tener una zona de concentración de instalaciones deportivas donde va a estar el pabellón municipal, donde va a estar el Polo Deportivo Municipal, piscina municipal al aire libre, la piscina cubierta, el Estadio Municipal Antonio Gallardo, el pabellón, las instalaciones de pádel, el campo de fútbol Antonio Camacho, etcétera, etcétera. Es lo que habíamos planificado desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimos años que poco a poco lo vamos a ir haciendo y lo estamos haciendo para el disfrute de todos y de todas. Gracias.